El régimen de Maduro inventó la figura de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, los CAPS. Son usados para distribuir alimentos y mercados a los más pobres por parte de organizaciones políticas afectas al régimen. A través de ellos explotan la crisis humanitaria de los venezolanos, no sólo para ejercer un control político y social, sino con fines electorales y para reprimir a la oposición. Ayer, 16 de mayo, la Policía Fiscal y Oranera, la DIAN y el INVIMA, decomisaron en Cartagena casi 400 toneladas de alimentos no aptos para consumo que iban a ser repartidos por esos comités políticos de control social en Venezuela. Y esta es la punta del iceberg de un negocio despreciable que involucra empresas de fachada en Colombia, en México y muchos otros países. En el marco de la investigación, que ya lleva un tiempo, investigación que permitió este comiso, hay evidencias de posibles delitos de corrupción, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. He solicitado a la Policía Nacional y a la DIAN entregar todas las pruebas recolectadas a la Fiscalía General de la Nación, con quien hemos venido trabajando para que avance más rápido la investigación en la que también están colaborando autoridades de otros países.